¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Hoy tenemos una falta. Sí, parece que está algo descompuesta, Yoshi. Bueno, es el cambio de clima. De pronto llueve. Esto para los alérgicos le viene excelente, ¿no es así, doctor? La verdad que sí. Estamos con el doctor Juan Valiente. Buenas noches, Juan Carlos. Hoy viene como presidente de la Liga de Fútbol, pero no puede dejar de lado su médico. Bueno, sobre todo las emergencias. Me dicen que hay muchos llamados de emergencia por gastroenteritis. Sí, sí. ¿Muchos casos? Sí. Sí, sí, tenemos muchos casos. Bueno, lo que pasa es que está bien en un cuadro viral respiratorio y está afectando. Basta ver, lo que mostraba el otro día Patricia, la mugre en el canal Benavides, en los canales. En los canales. En los canales, en general. Y si no hay más gastroenteritis, porque es un milagro. Es con cloacas a cielo abierto. Pero aparte, limpian y vuelven a tirar. Claro, no les dan tiempo a que terminen de limpiar y ya han otra vez tirado cualquiera. Es una cuestión cultural. Sí. Creo que es una cuestión cultural y hay que trabajar sobre la educación. Contra eso está la tecnología, no hay otra forma de combatir. Es muy lento el cambio cultural para poderlo esperar, ¿no? Señores... Perdón, el peligro, ¿sabe cuál es? Cuando tiran envases de pesticidas o desechos de plástico, que eso es más difícil de potabilizar. Y hay botellas, hay todo... Pañales. ...un lado así. No sé. Bueno, ahora sí presentamos al doctor. ¿Cómo corresponde? Está con nosotros Juan Valiente, aparte de médico, especialista en servicio de emergencia, con el servicio de 107, presidente de la Liga San Juanina del Fútbol. Yo creo que tenemos muchísimos temas para hablar con Valiente, porque están pasando cosas en el fútbol mundial, en el fútbol argentino. Bueno, aparentemente se vienen nuevos propietarios de clubes, no sé. Yo, si lo venden a River, dejo de ser de River. Desde ya lo anticipo. Muy bien, bueno. Yo dejo de ser de River... Es una buena postura. Es una buena postura. Sí, sí. Ojo, un club que tiene todo, tiene el mejor estadio, tiene jugadores, tiene plata, todo y se lo van a entregar a un privado, no. Ojo, el estadio de River ya es privado. Está bien, pero es parte de un club que es una entidad civil sin fines de lucro. La decisión sigue siendo de los socios, no de una sociedad. Mi opinión, si vale, no soy socio, pero sí soy simpatizante. La cuestión es que cuando vos ligás, juego con sociedades anónimas, no sé qué puede pasar. Este es el tema. No sé si va a haber fútbol a partir de ahí. Este es el tema, ¿no? Yo lo vamos a tocar más en extenso, pero veamos, ya se está repartiendo Nuevo Mundo, la tapa de hoy. Hoy es el número 999. Y mañana hacemos un programa, una parte de un programa especial. Porque Nuevo Mundo significa, desde el nombre, el nuevo mundo que se nos presentaba cuando comenzó la pandemia. Y teníamos que trabajar, cada uno desde su casa, y unos pocos arriesgados, entre ellos dos que los tengo acá, que salían porque eran muy jóvenes. Pero los demás estábamos en la casa con bozal y sin poder tener contacto con el exterior. Pero todo esto es historia para contar las mañanas y recordar también esos tiempos, ¿no? Así es. Parece que está muy lejano, pero hace poco. Hace tres años. Y visto con los ojos de hoy, lo ves diferente de cómo lo veías en ese momento. Bueno, la tapa de Nuevo Mundo, ¿qué dice? La histórica ex bodega Sin Sano se transformará en un complejo habitacional y comercial de lujo, al menos en lo que anunciaron. La noticia llegó hoy desde la misma empresa que tiene a su cargo la explotación de la mina Hualcamayo. Es un grupo de inversores que compró a los colombianos la mina. Hoy Hualcamayo está en las últimas etapas ya de esto, pero anuncian, como uno puede ver ahí en la etapa de Nuevo Mundo, un complejo en donde va a tener hotel, va a tener oficinas, va a tener departamentos de lujo, va a tener un shopping, entre otras cuestiones. Puede ser que ahora se dé, pero yo recuerdo también que en otras etapas se anunciaron una especie de palmares sanjuaninos que iban a haber ahí y no se dio. Esto está ligado a un emprendimiento minero con mucho dinero atrás, puede hacer que se concrete, ¿no? Porque ahí son seis hectáreas. Sí, la minera se llama Eris, en realidad está y no está, pero dicen que es el mismo español que fue socio de Fecovita, que terminó todo en un gran juicio con denuncias cruzadas penales en Mendoza. Y que no termina el juicio. Todavía están con juicios en donde Fecovita está hablando que es una cama que le hacen y por parte de la empresa que no cumplió Fecovita. Terminó todo en un gran escándalo. Para las nuevas generaciones, este es un edificio vacío, un lunar en una zona muy cara. Pero yo como estudiante de ingeniería tuve que ir a dibujar la planta de coñá de Cinsano. Era parte de lo que nos pedían. Y teníamos que dibujar en dibujo técnico los alambiques del coñá. Y todo por mediciones milímetros por milímetros. ¿De qué me sirvió? No sé. Hoy en día toman una foto y lo transforman después en un papel. Si íbamos a tener un arquitecto, vamos a poder hablar también de esos temas. ¿Cómo cambió la cosa? La nave principal supuestamente se va a conservar para el Museo del Vino. Y las letras de Cinsano ahí, esas letras son muy grandes. Uno las ve desde lejos, pero se ven muy grandes. Lo que pasa es que tenía productos que eran número uno a nivel del país. O Tardupuy era el coñac. No, no, solo Tardupuy, el Ramen Force se hacía ahí, el Reserva San Juan se hacía ahí. A mí me tocó hacer un video de eso, por eso me acuerdo de eso. Bueno. Ya nos acompaña Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura. Bueno, realmente es un espacio hermoso para hacer un complejo en serio. Tenía palmeras también, que eran muy bonitas las palmeras que tenían en la vista. Buenas noches, buenas noches. La mesa y buenas noches a la audiencia. Cinsano fue en San Juan, en algún momento, tal vez lo más importante que teníamos para mostrar. Yo creo que había varias bodegas importantes, pero esa es la que estaba mejor ubicada. Y estaba un tal Corino, era el gerente de un hombre bajito, que había venido de Italia. Y se relacionó muy bien con todos los sectores, con el gobierno, con los periodistas, con todo. Y Cinsano fue referente de la actividad vitivinícola sanjuánica. Y el mejor coñado del país se hacía acá. Y el mejor bermudo del país se hacía acá. Después quedó la nada. Ojo, las inversiones que tenían solo en Roble eran millones. Por supuesto, era una inversión muy en serio. Eran otros tiempos, ¿no? Bueno, ¿qué otros temas tenemos, Patricia? Bueno, hoy se conocieron dos hechos luctuosos, ¿no? Por intentos, o por lo menos se presumen que han sido suicidios. Uno de un interno del penal, que este ya sería el quinto caso que se está investigando. Lo encontraron en su celda. Es un hombre de apellido Turcumán, de 30 años. Se está investigando. Este es un detenido. Y hace pocas horas... Los indicios que dan serían una muerte en donde presumen suicidio, no habría ninguna actuación externa. Claro, están entregando eso a la justicia. Y por otra parte, hace algunas horas han terminado de extraer de un canal en las tapias el cuerpo de una persona que se arrojó en horas de la tarde. Tuvieron que cortar el agua y demás. Hay personas que han visto cuando se ha arrojado al agua, por eso hablan de que se quitó la vida. También ha sido llevado el cuerpo. Y sería un hombre. Un hombre. Exactamente, entre 30 y 40 años. El caso de la cárcel, no olvidemos que hoy se está en unas condiciones extremas. Hay 1.850 internos en un lugar donde entran 850. Entonces, que haya suicidio no me extraña. Es parte de toda una problemática. Sí, recordamos, ya ha pasado meses anteriores con una mujer y otros internos que estaban algunos próximos a cumplir condena. Así que esto pasó. Y también hubo un vuelco en la ruta donde falleció una persona de 37 años. Y lo que se está investigando, porque dicen que esta camioneta donde iba acompañado por otra persona mayor de edad y dos menores, el que conducía la camioneta donde tuvo este vuelco, sería menor de edad. Y esto lo está investigando la justicia en Hacha. A propósito de esto, ¿Atap rechazó la oferta del gobierno? Sí, exactamente. Decidieron que este ofrecimiento que habían hecho de más de 2.200 millones, que es lo que de 1.600 se llegaría a 2.200, no satisface las expectativas que tenían. Hoy tuvieron una reunión y han quedado en un cuarto intermedio, reanudarle el 30 para hacer un nuevo análisis de costos y ver qué va a pasar. Porque, bueno, la intención del gobierno es no transformar las tarifas. Los empresarios dicen, esto no satisface, queda dos. Dos alternativas. O el gobierno aumenta la oferta o se transforma o se modifica la tarifa con un aumento. Pero, por otro lado, lo que la gente de Atap sostiene, sostienen ellos, es que el sistema actual como está, se presta a que más de uno utilicen... Las palabras de Ricardo Zerbaque se prostituye el sistema porque, por ejemplo, dice... Con la sube. Con los estudiantes, que ahora no le dan el carnet en las empresas, sino que en general... Con la sube. Eso ya está en la sube, entonces automáticamente puede cualquiera poner la tarjeta y pasa, no importa si es estudiante o no. Y la diferencia del boleto entre estudiante y boleto general la pone el gobierno. Entonces ellos dicen, si hay un control más fuerte de esto y que los estudiantes sean los que están, el subsidio del gobierno podría alcanzar mucho más. Pero es que la tecnología está. La tecnología es ponerle el dedo a parte de la sube. O si la sube, o con el dedo ya está. A mí me dijeron, no sé si es cierto o no, pero me dicen, yo a mi empleada le doy la tarjeta sube para que venga con la tarjeta del chico y si no tengo que pagarle el boleto cada vez que viene. Y esto pasa. Un problema cultural también. No sé si es cultural, es necesidad de bolsillo. Es el bolsillo. Es el agano más sensible. Pero si vos tenés un empleado que necesitas también. Pero pasa. Y entonces los números después no cierran. Cuando hay mucha gente que paga poco, no paga nada, el resto paga mucho. Y el problema es que todos lo terminamos pagando todo. Bueno, a nivel nacional hubo una asamblea del Consejo Federal de Educación, donde estaba el secretario de Educación de la Nación, con los ministros de los diferentes lugares. Y han quedado que en el 2025 van a ser un relevamiento de la cantidad de docentes que están. Docentes al frente del aula, docentes que están ausentes, docentes que están... Y eso se va a hacer de tal forma que en tiempo real vos vas a tener por cada escuela quién es el docente que está dictando en ese momento clase y cuál es el contenido que está dictando. Los gremios, si vieras todavía están muy cautos, dicen que se opondrían mucho en esto porque dicen que esto sería el primer paso a lo que quiere el gobierno nacional de pagar según mérito. Para los gremios eso es muy malo. Para otro sector, para el gobierno nacional, pagar por mérito lo consideran bueno. Un amigo me comentaba en el café algo que vale la pena señalar. Como ejemplo, no es general pero sí particular y prestarle mucha atención. Va a comprar jamón, dicen. Deme cuarto kilo de jamón. Y ve que la persona que lo atiende se dirige a otro y dice ¿cuánto es cuarto kilo? Es decir, hoy, hasta para atender un mostrador hace falta saber las operaciones básicas, tener determinada formación. Si descuidamos eso, si hacemos, no sé, en San Juan, la cantidad de abogados, hoy es el día del abogado, la cantidad de abogados que tenemos, ya está saturado todos los estamentos del Estado. El poder judicial totalmente ocupado. El poder legislativo ya no puede tener más asesores abogados. El poder ejecutivo, hasta las direcciones de cuarta tienen asesores. Quedan solamente la parte privada. Se viene a encontrar, es lo que plantean, la cantidad de litigios que hay innecesarios en muchas cosas. Entonces, uno ve un abogado que va a lo mejor a una pompa fúnebre a ver como si se abre un derecho sucesorio. Otro que va a haber un accidente. Otro una cobranza. Hay algo que podríamos... Porque hay una plétora tremenda. Incluso con Velasco. Porque vos tenés también un problema de formación. A los médicos se los está preparando para curar enfermedades y no para prevenir enfermedades. A los abogados para hacer juicios y no para evitar los juicios. También hay un problema de formación de las universidades en general, públicas o privadas, de cómo se sacan los profesionales. Sí, yo creo que hay una nueva visión de todas las profesiones y que se está acelerando. Después de la pandemia ha habido una aceleración en todo lo que hace a todas las profesiones. Te abro particularmente lo que es la arquitectura. Y eso que todavía no entramos con el tema de la inteligencia artificial, que la tenemos ahí media frizada. Si bien ya está entre nosotros... Acá, en otros ya lo están debatiendo. Pero nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura estamos generando un nuevo plan de estudio porque creemos el plan vigente es del 2008 y creemos que ha pasado mucho tiempo, han pasado... hay muchos cambios y nosotros tenemos que adecuar nuestra currícula a esos cambios. Así que en este año vamos a presentar ya el nuevo plan de estudio, donde hay modificaciones importantes. Así que yo creo que en todas las profesiones pasa lo mismo. Y yo por ahí lo que creo es que siempre, de alguna manera lo que decía Juan Carlos, quizá hay un exceso de profesionales en algunas disciplinas, pero que de alguna manera es formación. Yo creo que es muy difícil acotar o prever qué cantidad de determinadas profesiones se requieren. Pero de derechos sí sabemos que hay de sobra. Sí, sí sabemos, pero... O sea, yo pienso que es muy difícil desde una posición, por lo menos desde mi enfoque, cortar o definir hasta dónde da esas... Después es... cuando salen a la calle es cierto que hay un problema de oferta y demanda y de... Y que perjudica a quien hoy ejerce la profesión. Y que perjudica quizás también a aquel que se formó y que le creaste una falsa expectativa de salida laboral y que después se ve frustrada. Pero es muy difícil en ese sentido poner cupos o poner una definición o una determinada cantidad para cada disciplina. Pero ojo que esto, cuando es privado, y alguien estudia en la Universidad del Congreso, en la Universidad de tantas privadas que hay, hay gente que en tres años se recibe ahí, están largando profesionales. El otro día le preguntábamos al foro cuántos se matriculan por trimestre. Sí, era un número importante. Realmente, si se largan una cantidad así por año, ellos están preocupados. De muchas universidades... La universidad no se preocupa, pero la gente sí, los profesionales sí se están preocupados. Y por ejemplo, Cuba, que es un país socialista, comunista, tiene cupos para toda la carrera. Si le ponen cupos. Ahora, mientras se pague no hay problema, o se devuelva, pero... Pero incluso pagos en otros lugares también hay. Incluso pagos también hay. Dicen, hay tantos cupos para tales profesiones. Enseguida seguimos hablando con Guillermo, porque hay un tema... Para llegar a hacer, manejar una universidad, se puede decir la verdad, se puede decir la realidad, ¿se puede cortar con algunos privilegios que no deberían existir o no? Sí, yo creo, estoy convencido que sí. En política hemos visto que sí. Yo estoy convencido que sí, que es una cuestión... Yo creo que justamente la universidad, y más la universidad pública, tiene que ajustar sus distintas instancias en todos los aspectos. Y no es una cuestión de administración, es una cuestión de gestión. Y la gestión significa no solo saber administrar, sino saber salir a buscar recursos en otros ámbitos para poder cumplir con la función que la universidad pública debe ejercer. Por ejemplo, nosotros, desde nuestra facultad, nosotros gestionamos para poder dar cursos de oficio, tecnicatura, hemos dado dos tecnicaturas muy importantes, de diseño en indumentaria y textil, y de higiene y seguridad. Y todo esto se hace gestionando con los municipios, en algunos casos, por ejemplo, con las cámaras de la construcción, que hemos dado diplomaturas en BIM, que es un sistema de construcción. Y esto hace justamente poder ir mejorando lo que la universidad, la universidad pública en este caso, puede seguir ofreciendo no solo aquellos que pueden hacer una carrera de grado o un posgrado, sino formar a gente que de algún modo le dé alguna herramienta que le permita mejorar después su calidad de vida. Y es algo que vos decías recién, ¿no es cierto? Esto es formación, es lo que necesitamos. Enseguida podemos hablarlo más en profundidad. Yo creo que uno de los grandes problemas es cuando el chico egresa y sale a buscar un empleo en vez de generar un trabajo. Y este es uno de los grandes problemas. Ha habido casos en que ser emprendedor es una mala palabra. Y esto es al revés de lo que ocurre en el mundo de ser emprendedor es bien recibido, ¿no? El emprendedorismo hoy día es una de las asignaturas que hay que dar permanente. Se viene un debate fuerte en la ciudad de Buenos Aires porque el gobierno nacional ha decidido que a partir de septiembre los colectivos pasen a la ciudad de Buenos Aires. Porque aunque no lo creas, son nacionales y son 8.500 millones de pesos mensuales que la nación subsidia. Porque siempre te dicen en la ciudad de Buenos Aires tenemos que subsidiar a Tierra del Fuego, el país vive de nosotros. Bueno, 8.500 millones de pesos le pagan a la ciudad de Buenos Aires de subsidio solo por los colectivos. Se ha decidido pasarlo. Hay obviamente un gran lío en la ciudad de Buenos Aires diciendo que ellos no se van a hacer cargo de esto y no se sabe qué va a pasar con todo esto. Es un fuerte debate de hace muchos años. Y las provincias se han aportado. Todos subsidiamos lo que hace es la ciudad de Buenos Aires. Pero el discurso es al revés. El discurso que vos escuchás de la mayoría de los políticos te dicen nosotros mantenemos al interior. El déficit de los subterráneos de Buenos Aires. Yo no veo acá que haya ningún subterráneo que pase por la calle Santa Fe. No tenemos trenes acá que saquen las cosas. Todo esto lo estamos pagando los sanjuaninos. Pero ojo que esto es parte de todo un juego donde lo vemos en los medios de difusión. Tratan de llegar acá y quedarse hasta con la publicidad local. Y lo vemos con lo que pasa en las redes. Entonces, hay un avance tan grande del centrismo hacia el interior que va a terminar mal la situación así. En el caso de San Juan, tiene un gran futuro por la minería. Pero si no tuviéramos minería, ¿qué otro futuro podemos tener? Si estamos en medio de un desierto. Sí. Hablamos con Juan Valiente. Dos palabras y después vamos al corte. Juan, hay elecciones en la Liga San Juanina de Fútbol y parece que va a haber contienda. No se pueden poner de acuerdo teniendo en cuenta que no está para disprezar un poquito de esfuerzo. Sí, Real, que para el 13 de septiembre ya tenemos planificado el tema de la asamblea. El diálogo siempre está abierto, que yo creo que es importante y siempre nosotros hemos parado y nos hemos fundamentado en el diálogo. Pero, bueno, no está mal tampoco de que uno pretenda participar y disputar sobre un carro. Yo creo que vivimos en democracia, me parece que es sano. Lo que pasa es que uno lo ve, por ejemplo, Mendoza tiene cinco o seis equipos jugando torneos importantes. San Juan la quedó San Martín, nada más. Bueno, tiene que ver en parte de cuando nosotros llegamos a la Liga un diagnóstico de situación que hicimos y, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la Liga que encontramos y la Liga que pretendemos. Pero eso lo podemos, si quieren, desarrollar. Está bien. Mire, para cerrar este bloque, el otro día, iba caminando por calle Santa Fe, me llamó la atención la cantidad de patrulleros y policías que estaban rodeando la Liga. Había una reunión picante, parece. Pero estaba chiquita. Claro, estaba a la visita del presidente. Ah, con razón. Pero había mucha policía. Bueno, Juanca, tenemos dos invitados de lujo para charlar temas muy importantes que van más allá, creo, de... Son una síntesis de lo que está pasando en el país. Hoy, la educación se transforma en algo esencial, ya de supervivencia. Y en el deporte, lo que está pasando, cuando pensemos que hay un chico de 12 años, tiene una tarjeta de crédito que le dio el papá o la mamá, y puede hacer apuestas, y todo lo que pasa alrededor de eso, y que al mismo tiempo se quieran privatizar clubes, no sé, yo lo veo... Peligroso al menos. Peligroso al menos. Tal vez no entender lo que es un club, el papel que tienen los clubes en la Argentina, que va mucho más allá del deporte competitivo. Sin duda, sin duda, porque... A ver, así como en muchos ámbitos, en muchas áreas se compara, en este caso en el fútbol, se compara con el fútbol del primer mundo, y yo creo que eso es un error, porque estamos hablando de realidades completamente distintas, o sea, no podemos comparar un club del Reino Unido con un club de nuestro país. Si nosotros, el rol que cumplen los clubes acá en la Argentina, tengan en cuenta que AFA tiene cerca de 4.000 clubes, y el rol que tienen es un club social, o sea, la actividad social es muy grande, la contención social que hacen los clubes es muy grande, cosa que no sucede en los clubes del primer mundo. Entonces, una empresa que venga a tomar posesión sobre un club, como cualquier empresa, o sea, la empresa que va a invertir dinero es para ganar dinero, no es para hacer beneficencia, ¿no es cierto? Y no está mal, porque para eso es una empresa, uno de los objetivos de la empresa es ganar dinero. Si bien puede vender un producto, puede prestar un servicio, pero su fin final es ganar el dinero. Entonces, el gran riesgo que se puede cometer en esto es prácticamente todo... Liga San Juanina de Fútbol, para estar acá en el ámbito local, tiene 20.000 deportistas. Una población de 20.000 deportistas que practican el fútbol en todas sus disciplinas. Entonces, yo le garantizo que estos 20.000 es un portadaje muy chiquito, y sobre todo si uno piensa en los niños, que pueden llegar a triunfar. Es muy pequeño. Entonces, el miedo y el riesgo que se corre es que muchos chicos pueden quedar fuera de estas empresas si realmente toman posición del club. Entonces, por eso, más allá de que los estatutos de AFA lo habiliten o no habiliten, yo creo que nosotros estamos convencidos del rol que cumplen los clubes hoy, que son las asociaciones civiles y fines de lucro, comparado con una sociedad anónima. Es que yo creo que el Estado incluso puede aportar algo más con los clubes. Porque, por ejemplo, el control médico, es más fácil hacerlo a través de clubes. Yo creo que se pueden generar políticas... Yo creo que hay políticas de gobierno que se pueden generar en donde se le permita el aporte privado. O sea, porque hay mucha gente del privado que tiene intenciones de invertir en el deporte. No solamente en el fútbol, ¿no es cierto? O sea, pero creo que estas políticas de gobierno, si el Estado se compromete con estos privados dar ciertos beneficios para aquellos que toman esa decisión, yo creo que es una muy buena conjunción. De hecho, existió, obviamente, que hay que mejorarlo. Hay hoy tres clubes de primera división, al menos, que tienen gestión privada. Es decir, talleres de Córdoba, defensa y justicia, barracas son gestiones privadas... Pero hay que reglamentar, hay que poner reglas claras, hay que mejorar los controles, ¿me entiendes? Para evitar un montón de otras... A ver, si vamos a la sociedad anónima, sabemos que hay muchas empresas que le van dinero con eso. Y quizás en este aporte también sucede. Entonces, lo que hay que hacer son reglas claras con buenos controles. Está bien. Pero no nos engañemos. Atrás de esos clubes de gestión privada también hay otros negocios muy grandes. Y talleres tiene todo un grupo mexicano, no sé si sabe de dónde viene. El otro, tinfale, todas las bebidas energéticas con las fiestas electrónicas. Claro. Y esto es así. Esta es la realidad. Vamos a ver si... Lo que va quedando, acaba de puro, es el hincha, ¿no? Lo que pasa... A ver, recién al inicio de la conversación, y vamos a poner ejemplo otra vez, que lo hablamos en el corte, el tema de River Play y el estadio, ¿no? O sea, hoy, River se vincula con un privado que lleva su nombre. ¿Y cuál es el beneficio del privado? Más allá de tener su nombre y la parte de imagen de marketing. Que le permite hacer ciertos eventos en el estadio. ¿Me entiende? Entonces... Todos los recitales de River, que tienen un gran éxito, tienen tantas fechas al año. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, tiene que ver con... El otro también lo hace eso un teatro. Seguramente. También toma el nombre de... Bueno. Y lo hace el Real Madrid. Lo hace el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. El Alguanda, y no sé quién es ahora. Exactamente. Lo que pasa es que la capacidad que tiene un estadio no la tiene ningún teatro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, bueno, yo creo que los estadios corren con esa ventaja. Entonces, permitirles ese tipo de vinculación. Pero eso es una vinculación entre dos partes, ¿me entiende? Entre un club y un privado. Y la camiseta, cuando lleva el nombre de algo, también lo pagan. También es un negocio. Y River no deja de ser una sociedad civil sin fines de lucro. ¿Me entiende? Esto es así. Bueno. Vamos un poquito con la universidad. Guillermo, ¿hasta dónde va a ser tu postulación? ¿Es el rectorado? Mirá, yo ya lo definí. Me voy a postular como un rector. Yo la tenía fácil porque me podía quedar en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en otro periodo más. Tenía la reelección. Y tenemos un grupo, hemos unido dos grupos importantes de las que estuvimos separados en la elección pasada. Y ahora hemos hecho una nueva agrupación, trazos, que vamos juntos, con lo cual te diría que tenemos un 60% de los docentes de piso, lo cual nos da un plafón importante. Pero bueno, decidí largarme a rector y, por supuesto, esto tiene todo un riesgo distinto, pero estoy dispuesto a salir a trabajar y a pelearla. Es un caso distinto porque es la cual es de los profesionales muy exitosos en la actividad privada, ¿no? Sí, yo por eso te digo que a mí, desde hace muchos años, sobre todo los alumnos, porque en arquitectura la relación docente-alumno es totalmente distinta a cualquier carrera. Porque pasamos muchas horas en los talleres, es más, hasta en los estudios privados damos consulta y se reciben y seguimos dándole consulta, o sea, realmente se arma una simbiosis docente-alumno muy particular. Y ellos me lo pedían desde hace unos años, pero bueno, realmente mi actividad privada no me lo permitía. Y bueno, ahora en la elección pasada decidí presentarme y, bueno, nos fue bien. Estamos haciendo una gestión importante, creo que le hemos dado a esta gestión un perfil totalmente distinto, que es lo que hablábamos recién, de cómo llegar a sectores que por ahí no pueden tener, o por una cuestión económica o de formación o de distancia, poder acceder a una formación de grado. Y tratamos de llegar con otra formación que, de algún modo, les va a permitir aspirar a tener una mejor calidad de vida y con seguridad también a permitir una inserción laboral que al empresario, a todos, les va a venir bien, porque tener gente formada, que es lo que hablabas recién vos, es lo que se necesita, tener gente formada. Y fíjate que en esto, esa franja es la que hoy día están necesitando las empresas. Te pongo desde la construcción, el tema de un buen capataz, hoy día es dificilísimo. Tengo algunos oficios que se han ido perdiendo, el de yesero, nosotros estamos dando curso de yesero, hemos dado en iglesia, hemos dado... El mismo soldador de empresa minera que hay en altura, que es diferente. Ese soldador es un soldador muy especializado, pero nosotros estamos dando soldadura, estamos dando... Pero hay muchas profesiones más. Cuando llegó la minería, se acabaron los carpinteros, que era muy difícil conseguir. Era muy difícil conseguir, hasta jardineros que se adaptaron para... Claro, porque hay una diferencia económica importante. Claro que sí. Entonces, este tema. Hablando con un ex-rector, yo le decía, mira, a mí toda tu propuesta inicial me pareció excelente, pero cuando llegaste al cargo ya no fue lo mismo. La universidad es más complicada, lo que parece, desde afuera, ¿no? Una cosa es trabajar desde cero, otra cosa es algo ya edificado. Y no hablemos de las elecciones, que son incomprensibles para el mundo exterior, ¿no? Empezando a que se gobierna junto con un consejo superior. Claro. Sí, en realidad tenés, y sobre todo no todas las universidades del país son igual, pero la de San Juan es cuatripartita, o sea, tenés los cuatro estamentos representados y tenés la máxima autoridad dentro de las facultades, son los consejos directivos y en el rectorado el consejo superior. Y esto, y donde están representados todos los estamentos y, por supuesto, es una puja lógica de los cuatro estamentos. O sea, no es fácil manejarla, no es fácil llevar adelante una universidad como la de San Juan, pero yo creo que tampoco hay que hacer un análisis demasiado, digamos, viendo solo lo malo. Yo creo que realmente la universidad de San Juan podemos, y podemos realmente, yo creo que estamos en condiciones de poder salir a justificar lo que es la universidad pública y, como ocurrió el 23 de abril, que la sociedad sanjuanina salga a defenderla, porque creo que es un tema no solo en cuanto a la formación de recursos, sino también todo lo que da la Universidad Nacional de San Juan a San Juan desde hace muchísimos años, no solo formando profesionales, sino llegando a través de convenios, de acuerdo, a hacer asesoramiento que son fundamentales. Guillermo, todos nosotros, mi generación se formó en una universidad pública, gratuita y de excelencia. Tal vez hoy no tenga en algunos sectores esa excelencia, yo quería, pero hoy viene algo distinto. Esto de la globalización sumada a la inteligencia artificial, más las computadoras cuánticas, todo viene junto, y es un paquete que nos va a cambiar la vida, nos guste o no, y va a cambiar las profesiones. Sin lugar a duda. Entonces, esto de generar expectativas falsas es un tema que hay que analizarlo con cuidado. Yo creo que, bueno, no puedo analizar todas las carreras, pero desde el lado de la arquitectura, sin lugar a duda, va a tener una incidencia importante, pero sobre todo en lo funcional. Yo creo que hay aspectos que la computadora no puede resolver y que es lo sensitivo. Y esto, desde la arquitectura, es un elemento muy importante en cuanto al uso de formas, color, luz, o sea, hay elementos que le va a ser muy difícil a una computadora poder resolverlo. Pero más allá de eso, lo que plantea también, es en la universidad los egresados por lo general son pocos los que vuelven. Hay muchos egresados de la universidad que no han tenido más. Y hoy hay una tendencia que el egresado va a volver varias veces a la universidad. Es que este es el enfoque que nosotros pretendemos darle. Nosotros, yo creo que hoy día, y es justamente lo que hablábamos recién... Porque capaz que se puede equivocar en lo que eligió esa carrera, porque ya no existió más. Pero puede estar preparado para ir nomás a transformarse a otra. No, hay otro tema. Yo creo que hoy día el perfeccionamiento es continuo. Es continuo. Y si no traes de nuevo al egresado, les estás, esta formación continua que tanto proclamamos, pero que no la implementamos o que es difícil de implementar, nosotros lo estamos haciendo a través de diplomaturas. Y esas diplomaturas lo que hacen es tratar de, en algunos aspectos específicos, darle una formación que le permita salir a la calle con una formación sobre determinados temas. Por ejemplo, la diplomatura en BIM, que hemos dado durante dos gestiones, durante dos años, que en la primera formamos a profesionales de las empresas privadas, de las dos cámaras de la construcción y más de 60 profesionales del Ministerio de Obras de ese momento, que de alguna manera eso permite, este es un sistema de trabajo que hace que uno pueda economizar no solo en tiempos, sino después en la obra, en materiales, en problemas que uno va a tener en la obra. Y ya no solo se hacen los planos, sino los cálculos y todo, y ya te larga. No solo eso, sino que te larga todo el proceso constructivo. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros, soy uno de los proyectistas del Teatro del Bicentenario, junto con otro sanjuanino y dos arquitectos de Buenos Aires. Cuando se estaba construyendo, llegamos a la primera loza, y cuando quisimos ver el tema de todo lo que va por los pasillos, que son todos los distintos sistemas de calefacción, de sistema contra incendio, electricidad, teníamos problemas de cruce cuando querías ingresar a los distintos locales. Se tuvo que levantar 20 centímetros la loza. Esos 20 centímetros por todo el perímetro son muchos pesos y es mucho tiempo. Eso con el BIM lo resolvés en la computadora. Entonces, cuando llegas a la obra, no tenés ese problema. En la universidad, quienes son candidatos, siempre hay integrantes que vienen de diferentes sectores políticos. ¿En tu perfil, tenés alguna afinidad con algún sector político, partidario? Sí, sí. Yo no puedo dejar de reconocer, y siempre lo he sido, y he militado activamente en el peronismo. Pero yo creo que la universidad, en ese sentido, es distinto a lo que es la política exterior. Dentro de la universidad, generalmente y desde siempre, lo que une es un proyecto de universidad, no un proyecto partidario. Por supuesto que cada agrupación política o cada partido político tiene una visión de qué es lo que es la universidad pública y desde mi posición tengo clara cuál es la universidad pública que pretendo y cuál es la universidad pública que pretendo llevar adelante. Pero esto no significa que tenga que ver con un partido específico, sino justamente poder aunar alrededor de esta voluntad o de esta idea de universidad a distintos sectores que hoy día está ocurriendo. Porque yo creo, fíjate, que con seguridad dentro de la universidad pública un 40% votó a mi ley, siendo generoso. Ahora, ese 40% votó a mi ley, ¿está dispuesto a que la universidad pública no siga siendo pública? No siga siendo, yo creo que no. Entonces, esos sectores que votaron a mi ley, seguramente van a estar a favor de defender la universidad pública, por lo menos un alto porcentaje. Y estos son los que de alguna manera uno trata de aglomerar, de tratar de tener sectores que tengan una misma visión de la universidad. Gustavo, perdón, Guillermo, recién decías de la educación continua. Creo que la base es también la docencia de educación continua. Es decir, en tu profesión, cuando comenzaste, cuando estudiabas, hoy son totalmente distintas las herramientas. Totalmente. Totalmente distintos los materiales, los conceptos, los colores. Es decir, la gama de colores que se manejaban, a lo mejor eran 10 colores, hoy hay 10.000 colores. Y la pedagogía también. La pedagogía, todo cambió. Y no es posible que un docente se recibió hace 40 años y siga editando la misma materia. No, no, yo creo que eso sea... Hay una evolución. En todos los campos. No estoy hablando de la universidad en particular. Te quiero decir, realmente creo que eso no ocurre o no ocurre en la mayoría de los casos y para eso es fundamental el seguimiento de los planes de estudio que obligan a que las asignaturas se vayan actualizando. Y esto es lo que nosotros, desde la Facultad de Arquitectura, lo estamos haciendo en las tres carreras. En la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, estamos tanto en Arquitectura como en los dos diseños que dictamos actualizando para tratar de ayornarnos y ponernos... Tal vez yo piense un poco en lo que es el periodismo y lo que ha cambiado tremendamente. No, no, en la arquitectura... Y te largan a lo mejor profesionales que no son con los nuevos conceptos que vienen. No, no, yo creo que eso es fundamental. Desde ya que eso es un tema que, por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Facultad? Por ejemplo, generar líneas en materias electivas que te permitan tener un perfeccionamiento, qué sé yo, paisajismo. El tema de energía renovable. Como uno, durante lo que es la currícula, dentro de lo que es la carrera de grado, no lo puedes tener a todo, pero sí, si vos generás líneas electivas que tengan ese perfeccionamiento, que de alguna manera te permitan cursarla, el alumno ya sale con algún tipo de directriz, pero también estamos tentando a los egresados que las puedan cursar. Entonces, que ellos también se puedan infeccionar. Un mal docente te ratifica lo que le apasiona a un chico, y un mal docente te lo frustra. Entonces, es complicado cuando te toca un mal docente. Sí. ¿Cómo es la elección en la liga, Juan? ¿Es voto directo o hay un consejo que se forma? Los asambleístas, en realidad. O sea, cada club designa a su asambleísta para esa fecha. Son 18 asambleístas por la División A. Porque no se tienen en cuenta los equipos que recién se han ascendido, porque hay que probarlo en la Asamblea. Y dos votos que representan a la División A. O sea, no es un voto directo de X afiliados, sino... Es el mandato de cada club. Exactamente. Es el mandato de cada club, que es un total de 20 votos. En la universidad es importante marcarlo que nosotros somos una de las pocas universidades del país que tenemos el voto directo a través de una fórmula polinómica. O sea que es muy interesante la votación. Y muy estratégico. Muy estratégico y donde realmente por ahí el tema de no ser a través de electores te permite tener la posibilidad de poder llegar sin necesidad de negociar con sectores por ahí. Y si no directamente se vota la propuesta. ¿Cuántos son los clubes que votan? 20 en total. 20. 18 de la División A. Y 2 de la División A. ¿Y cómo andan los números? No, no. Nosotros creemos que bien. Yo, la verdad que, como lo dije al inicio, nosotros llevamos dos años de gestión. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue tomarnos una semana para hacer un diagnóstico de situación, para saber dónde estábamos parados y con qué nos encontramos. Así que, la verdad que puertas hacia adentro. Encontramos una liga que tenía un poco de desorden en lo administrativo, administrativo contable. Económicamente no estaba bien, no era una liga sustentable. Y obviamente que puertas hacia afuera, pensando en los clubes también, las instituciones, los clubes bastante deficitarios. Entonces, tomamos una decisión, primero de trazar una ruta, plantearnos ciertos objetivos, el camino a seguir, que era ordenar la casa para poder ayudar. No se puede ayudar si uno va adentro, en realidad el que necesita ayuda es el que está adentro. Bueno, así que hemos logrado en estos dos años llevar a ese orden administrativo, contable que nos ha permitido hoy tener una liga sustentable, nos ha permitido tener una liga con superávit. Ese orden nos ha llevado también a poder ayudar a los clubes. Hemos tenido clubes que hemos podido otorgarle dinero para obras. En el caso de Marquesado, por ejemplo, que terminamos con ellos, el tema de las cabinas de transmisión, el vidriado. Hay clubes que nos han solicitado ayuda para poder transportar los equipos. Así que hemos entregado este año el tema de elementos para entrenamiento, pelotas de fútbol a todos, tanto de Villanueva, inferiores. ¿De dónde salen los fondos de la liga? Bueno, obviamente que los clubes aportan para el tema de los partidos, que son las planillas de juego. Más allá también hemos logrado esponsorear el torneo, cosa que antes nunca había sucedido. ¿De los pases le quedan porcentajes o no? De los pases. Todas las transacciones de jugadores que se hagan en la liga, queda un porcentaje en la liga. Pero bueno, cuando se tiene ese orden, se tiene un control. Nosotros llegamos, teníamos más o menos seis fechas atrasadas en el pago de árbitro. Hoy prácticamente cero. El árbitro dirige el domingo, el día lunes está cobrando. Entonces, pero bueno, hoy vamos por la digitalización. Necesitamos digitalizar toda la información que tenemos. Vamos por las infraestructuras de los clubes. Me parece que tenemos que hacer un convenio con la universidad. Liga San Juanina de Fútbol con la universidad. Porque ellos nos van a poder hacer un diagnóstico de la situación que tenemos en la institución. Proyectos para que nosotros busquemos ese financiamiento para poder llevar adelante las obras. Se dice, los campos de juego son malísimos. No tenemos buenos campos de juego. Pero bien, ¿cómo hacemos para tener un campo de juego en condiciones cuando tenemos una sobrepoblación en cada institución, donde entrenan prácticamente desde las 12 del primer día hasta las 20 horas? ¿Cómo es la relación con la AFA? Con la relación con la AFA, la verdad que creo que ha quedado demostrada el otro día. Esto también es un caminito que lo hemos hecho en estos dos años. Se ha ido construyendo, se ha ido construyendo confianza. Hemos ido demostrando, demostramos la liga que recibimos. Hemos demostrado ahora la liga que tenemos. Creo que se ha generado esa confianza y hoy ha quedado más que demostrado el apoyo que tenemos directamente de AFA. No hay que olvidar que Chiquitapia está donde está porque ha ganado títulos. Sin duda. Hoy en día debe ser el club que más hinchas tiene en la selección argentina. Sí, el presidente va a ganador. Y es una marca internacional. Seguro. Es una forma también de avanzar en el deporte. Bueno, o sea que tenemos elecciones próximas. Los dos estamentos que tenemos ya están. Uno ahora en septiembre y la universidad tiene que asumir en julio. Así que imagino que será en mayo. Porque fines de mayo seguramente por ser el segundo vuelo. Dentro de, aunque sean estamentos distintos y demás, pero hay facultades que son claves. Tener bien armadas las listas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ingeniería es una. Desde allá. Arquitectura es importante porque el voto de arquitectura, un voto de arquitectura por esta fórmula polinómica que hablábamos recién, equivale, por ejemplo, a cuatro votos de ingeniería. O sea que nosotros arrancar en arquitectura con esta lista importante que ya tenemos incluso quién va a ir en mi reemplazo como candidato, que es de esta unión que te hablaba recién de estos dos sectores que... ¿Quién va a ser? Carlos, el arquitecto Carlos Herrera, que fue con quien competí en la anterior. Junto, por supuesto, está el sector de cocinero, que también va a tener su candidato, que bueno, pero van a haber dos listas y nosotros creemos que estamos muy bien posicionados. Así que salir... ¿Y el resto de las facultades ha definido el social? Y nosotros estamos hablando con distintos sectores en cada una de las facultades. Ingeniería igual, tenemos gente importante que está trabajando ahí para conformar listas. Y bueno, yo creo que estamos en el inicio. Nosotros nos apresuramos en salir y hicimos el primer golpe de efecto, sobre todo porque se había polarizado. Y nosotros lo que pretendíamos es decir no se apuren porque va a haber otro candidato. Así que la polarización se rompió y ahora, bueno, somos hasta ahora tres candidatos. Veremos cómo sigue. Bueno, siempre, en cada elección, por la ventana ha pasado gran parte de los debates. Espero que esto siga siendo así. Ningún problema, cuando quieran. Muy bien. Patricia, ¿con quiénes estamos en este blog? Estamos con Gladys Martínez, que es la mamá de Juan Manuel, que vamos a conocer dentro de instantes. Y Juan Manuel Valverde es una persona muy particular. Quizás sea quien nos suceda dentro de poco haciendo este programa porque es un apasionado de los medios. Pero tiene una historia muy particular. Buenas noches, Gladys. Hola, buenas noches. ¿Cuándo llegaron a San Juan ustedes? Hace aproximadamente 12, 15 años. 15 años. Sí, él nació en Buenos Aires, si bien nosotros somos sanjuaninos. Él nació allá. Su diagnóstico fue de autismo, pasó por todas las etapas de los autismos. Ingresó a una escuela común, no, perdón, a una escuela especial en Urlingan. Y bueno, después emigramos a la provincia, somos sanjuaninos, por una cuestión de que él se sentía mucho mejor acá. ¿Cursor en alguna escuela directamente especial? Sí, educación especial. Después acá también en un colegio especial, Inmanus. A los 18 años no se sabía qué podíamos hacer con él porque aparte de luchar con su condición, también estábamos luchando con el sistema. Si bien no era un paciente para una escuela especial, pero tampoco para una común, en lo cual no existían las maestras de Ailas, los gabinetes en ese momento. Él tiene ahora actualmente 27 años. Entonces estuvimos luchando. Hizo la escuela primaria en dos años, con sus dificultades, pero bueno, hasta que después de los 18 años no sabía dónde insertarlo porque su inteligencia, bueno, era superior, no en todos los aspectos, pero ya estaba guiado como para qué hacer más. Tampoco para una escuela secundaria. No tenía maestra de apoyo, no existe una escuela secundaria donde él podía asistir en ese momento. Entonces, bueno, todo eso lo llevó a que, bueno, lo puse en un colegio, en la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, donde él está cursando actualmente. Ahí está en el proyecto de Integrándonos. Y ahí le buscaron su profesión y ahí lo encontró. Muy difícil a veces, ¿no? El camino, ¿no? Por la falta de contención, la falta de asesoramiento. Es la falta y, bueno, desde mi lugar como mamá y toda la familia, siempre estuvimos atrás de él. Muy difícil, ¿no? Porque debe ser desgastante. Es muy desgastante, sí. Porque luchar contra el sistema en sí, dónde lo pongo, qué hace, ahora todo es más fácil. Hoy por hoy todo es más fácil. No es a mal, pero me imagino que es una preocupación el día que usted no esté. Exactamente. No es que estemos hablando de muerte, pero es algo que se plantea. Proyectando la vida, claro. Exactamente. Y me imagino que para usted sería una tranquilidad en donde él tenga su autonomía, porque más allá que puede tener los familiares, que pueden apoyarlo, no es lo mismo sin los padres. No, Juan aprendió hace dos años, me costó mucho, él es independiente, viaja solo, y encontró su profesión, se le está ahondando todo lo que hace a comunicación, y bueno, y el apoyo. El apoyo, lo que usted me dice, yo lo vivo, porque gracias a estar acá en la provincia, yo trabajo en la Junta Evaluadora de Discapacidad de Rawson, y ahí se ve todo. Entonces, hay mucha gente que se ocupa, y otra gente que no se preocupa. Entonces, ese tema que usted me está señalando, es qué hace él, cuando yo no esté. O no esté su papá, está bien que está su hermana, pero yo lo estoy preparando, y quisiera, y es... Es que uno no sabe qué puede pasar, capaz que la hermana decida irse de la provincia, o puede ser que esté siempre acá. Pero por eso es una preocupación para los padres. Exactamente, exactamente. Es por eso. Hoy en día, y en la provincia, hay un montón de recursos, ¿sí? Hay que saberlos aprovechar. Aparte de ser muy difícil, porque tratar de que sea independiente, y al mismo tiempo contenerlo, ¿no? Exactamente, porque él lleva una... Ahora, en estos momentos, lleva una vorágine de querer aprender, y usted lo conoce, que de repente se le aparece acá, se le aparece allá, y es su independencia, y es lo que cuesta, pero es necesario. En el próximo bloque lo vamos a escuchar a Juan Manuel, pero si... Espera un rato, vamos a ir al corte. Antes del corte, vamos con el móvil, porque ahí está el gallego, en el móvil, preparándose con una nota empresarial, que nos quiere contar sobre unas novedades que hay. Adelante. Muchas gracias, ¿cómo les va? Buenas noches, estamos aquí en vivo, en lo que es la presentación de, el nuevo 2008, en la concesionaria Peugeot, pero, a ver, lo que hemos visto es fantástico, tiene impresionante la gama, la alta gama que tiene este vehículo, pero qué mejor que hablar con el gerente comercial, y también con el responsable, y propietario de esto, que es Gerardo Lorenza, que le vamos a dar las buenas noches. Gerardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, felicitaciones, finalmente los sanjuaninos, vamos a poder subirnos al 2008. Sí, la verdad que estamos muy contentos, de compartir esta noche con todos ustedes, como comentaba hace ratito, en el 2019, en nuestro desembarco aquí en la provincia, habíamos tenido un contacto así grande, masivo con la gente, y bueno, ahí lo podemos repetir, y en ocasión de este gran producto, y fabricado en Argentina, que la verdad que es un orgullo, para los representantes de la marca. Apotando fuertemente, a lo que es el sector automotriz, ustedes ya que son multimarca, y en este caso, apostando netamente a Peugeot. Sí, sí, absolutamente, con la integración del grupo Estelantis, que hoy en la Argentina representa 6 marcas, bueno, nosotros tenemos una alta participación en el mercado. General, ¿alguna de las características particulares de este nuevo 2008? Bueno, dentro de lo que es el segmento SUV compacto, es por lejos el más moderno, el más tecnológico, las prestaciones respecto a seguridad, la motorización que tiene, es por lejos, la más moderna y competitiva, es un motor turbo muy potente, bueno, recién los periodistas especializados, que van a tener la oportunidad de charlar con ellos, comentaban las bondades del producto, que nos animamos a decir que está muy por encima, de todo lo que existía hasta hoy en el segmento. Un auto de alta gama, también, obviamente, que la familia puede disfrutar, en todo sentido. Sí, pero yo siempre he tenido la característica de, justamente, traer a la realidad, digamos, productos que tienen todo el glamour de la marca, ¿no? Pero con características que pueden ser accesibles para una familia promedio. ¿A partir de cuándo se puede empezar a sacar a la gente las dudas, a hacer consultas, a averiguar por estos modelos? Bueno, de hecho, ya hemos hecho una preventa importante, dentro de un rato vamos a tener dos entregas simbólicas, obviamente, porque la gente no va a llevar la unidad en la noche, pero ya hemos comercializado un montón de unidades, desde mañana tenemos unidades drive, los vendedores ya tienen toda la capacitación, recibida en fábrica, también los equipos técnicos, así que los esperamos, en cuanto a lo técnico, lo financiero, probar el producto, o lo que quieran saber, con todo gusto, para eso estamos. Muchísimas gracias, y bueno, también vamos a saludar y a conversar con Federico López, que es el gerente de Peugeot, aquí en la provincia de San Juan. Federico, ¿cómo le va? Estamos en vivo a través de Telesol para la Ventana, ¿qué detalle nos puede brindar, más allá de lo que ya nos ha adelantado Lorenzo? Bien, bueno, buenas noches, gracias por el lugar. Bien, volviendo un poco a la forma que eligieron comercial, es un poco lo que estoy dirigido de, la facilidad de compra que tiene este producto es muy buena, hoy por hoy tenemos una muy buena ventaja de compra, tanto canal comercial como plan de ahorro. Bien. Lo bueno de esto, que uno puede empezar a hacer el plan de pago, empezar de a poco, de alguna forma, soñar con subirse al cero kilómetro, en este caso el 2008. Sí, por supuesto, justamente la preventa fue un poco dirigida a la facilidad de compra, bien, con entregas aseguradas, con bonificaciones de cuota que, que la marca nos brinda, y hoy por hoy también la baja tasa que tenemos como para facilitar la compra, y bueno, también la parte comercial nuestra es recibir el usado, todos aquellos clientes que tienen ya la marca 2008, o pego yo, podemos recibir, y bueno, esperándolos para ver la parte comercial, a ver qué podemos hacer. La baja del impuesto país, esto puede también impactar, ¿no?, en poder llegar a tener el cero kilómetro. Sí, de por sí ya tenemos un cambio de mercado, lo cual ya está actuando esa, pero bueno, esperemos que si eso suma, perfecto, bien. Sí, entendemos que puede haber un impacto, tal vez no directamente a precio, pero sí a mejoras en la financiación, mejora en el equipamiento, la verdad que todo el movimiento económico que se produjo en los últimos meses, bueno, ha llevado un tiempo de adaptación, hoy felizmente podemos decir que el mercado se está recuperando, fundamentalmente la baja de tasas que eran imposibles, exorbitantes, y más aún, que las terminales absorben parte del interés, quedando un interés por debajo de la inflación, permite y pone a disposición del público una cuota mucho más accesible. Felicitaciones por todo el trabajo que han hecho, éxitos con esta venta y con el permiso de ustedes, nos vamos para mostrarle a la audiencia el auto, porque es lo que está esperando también el San Juan. Pero por supuesto, gracias por acompañarnos y bueno, a disposición del público para lo que necesiten. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Juanca, nos vamos a mover para poderles mostrar el auto que lo acaban de descubrir, y esto hace a que todos estén disfrutando con una noche donde continúa la llovizna en la provincia de San Juan, pero no obstante a eso, el público ha llegado, el sanjuanino ha llegado, los invitados especiales de la marca, y ahí lo tenemos, al nuevo 2008 que acaba de ser presentado para todos los sanjuaninos en sociedad, en esta noche, el flamante 2008. ¿Querés subirte al 2008? Llega Peugeot y obviamente puede ser tuyo. Vuelvo con ustedes, muchas gracias. ...y fue importante, el banderazo de los hinchas de San Martín, o emprendiera el viaje hacia Tucumán, este partido tan importante con el santo tucumano. Patricia, hay alerta. Hay alerta amarilla para el día de mañana, con ocurrencia de lluvias en gran parte de la provincia, esto habla específicamente de variada intensidad, en algunos será llovizna, en otros serán lluvias más intensas, pero el temporal de Santa Rosa llegó Juanca, al que lavó el auto como yo, perdió. Bueno, recién hablábamos con Gladys. Sigamos. Y vamos a preguntarle a nuestro protagonista, Juan Manuel Valverde. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Patricia, buenas noches, Juanca, y a todos los televidentes que nos está viendo. Bueno, yo voy a una escuela de educación especial que se llama Susana de Castelli, pertenezco al programa Integrándonos, que hoy ha salido el de los informes del noticiero del mediodía. Y la verdad que... ¿Cuál es tu condición, Juan Manuel? Mi condición es... Yo soy una persona con autismo, que no es una enfermedad, es una condición que todas las personas tenemos. No nos tienen que discriminar. Lo que más me molesta son los fuegos artificiales, que me miran raro, que me discriminan y... ¿Qué les contestás a la gente cuando hace eso? ¿Qué les decís? Pues son muy sociables, a vos te gusta charlar mucho. Charlar muchísimo. Aprender el uso de las redes sociales, las tecnologías. Hasta Integrándonos ganamos tres Martín Fierro, tenemos tres Negritos Manuel, que viajamos a Luján, Provincia de Buenos Aires, 2019. Es decir que aprendiste mucho en este tiempo, ¿verdad? Aprendí, pero muchísimo las cosas. Así que la verdad que... ¿Estás trabajando también? Estoy trabajando, estoy haciendo la pasantía en el Teatro del Bicentenario. ¿Y qué dice la gente cuando lo atendés? ¿Qué te toca hacer en el Bicentenario? Las visitas guiadas, por ejemplo, estoy en la parte de la oficina de las visitas guiadas. ¿Y la gente se porta como bien? ¿Hace caso? ¿Atiende? Sí, se porta, pero de 10. La verdad que muy bien se porta. Son buenas personas. También son buenas personas. Dentro de eso, para ir terminando, ¿qué es lo que crees? ¿Cuál es el futuro que vos te ves? ¿Dónde querés estar trabajando? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gusta? Me gusta la radio, me gusta la televisión. ¿Te lo vas a sacar a Canugás? Sí, sí. Puede ser que... Puede ser, pero en algún momento. Pero mira, dentro de esto, ¿qué te gusta más dentro del deporte, el espectáculo, la política? ¿Qué tipo de noticias? ¿Qué tipo de noticias? Los espectáculos, las efemérides. Ah, muy bien. Tenés que tener mucha memoria, entonces. Sí, muchísima memoria. Por eso hice la primaria. Me han dicho que sabés todos los números casi de memoria, de telefónicos. Bueno, telefónico. ¿La red Tulum te la marca? La red Tulum también, por lo que tengo la aplicación. Ya lo van a ver más seguido. Más seguido, porque tiene que haber colectivos con rampas, porque no puede ser que no haya tantos colectivos accesibles. Eso también es pensamiento crítico.